Aquí estamos a media carretera, Andra y yo vamos a hacer una rodada, pero no sabemos ni a dónde vamos. ¿Tú sabes a dónde vamos? No, a ver a dónde nos lleva el destino. Vamos a explorar nuevos caminos. No sabemos ni a dónde vamos, ya no hay guante. Hacemos una galleta por ahí. Vamos a comer unos cocteles, unos cocteles de camarón. Bueno, pues sin dirección, no sabíamos ni a dónde íbamos, solamente queríamos rodar. Y agarramos la moto y empezamos a darle a carretera y a carretera, pues al final de cuentas pues llegamos a un lugar bonito, un lugar agradable. ¡Gracias! 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 En esta ocasión nos dimos a la tarea de conocer un lugar diferente Y caminando, caminando nos pudimos encontrar este local Que nos ofrecía una muy rica comida Hay variedad para escoger Cuando ustedes lleven gusto, ustedes saben, está aquí a orillas en carretera Y es que frente a los restaurantes, pues sin cebolla Y creo que mucho provecho para nosotros Sí, comételo No, no me gusta Un abrazo Pues ya habíamos llegado a Tlajota Alba Pero queríamos seguir la ruta Así que continuamos más adelante con el recorrido A ver si no me pongo por ahí A ver si no chocamos A ver si no te rumba A ver cómo nos da esa vez Vamos caemos al río Vamos caemos al río Vamos caemos al río A ver si no te rumba ¡Hola! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!